Muy buenos días a todos, estamos en la Poker Room del Grand High de Bajamar aquí en Nassau, en la isla de Bahamas. Hoy se va a celebrar el día 2 del PSPC, podríamos estar en la playa, pero no, preferimos estar aquí en la Poker Room porque hoy más de 80 españoles van a volver a las mesas, más de 80 españoles van a buscar un hueco en el día 3, todos ellos liderados por Fernando Pons, cerró su bolsa en sexta posición provisional, una clasificación que lidera en estos momentos Chris Moorman con más de 300.000 puntos, pero Pons le sigue de cerca, jugadores que también terminaron bien en nuestra armada, pues Vicente Delgado, Codelsa, Ignacio Morón, pero tenemos a muchos, muchos, muchos que van a venir aquí hoy con ganas de atizar, algunos un poco cortos que van a buscar rápidamente el doble up, esperemos que caigan las suyas, esperemos que se puedan doblar, hay en estos momentos 1.007 registros, solamente dos registros más de los 1.005 que se produjeron ayer, tenemos dudas en estos momentos de si vamos a conseguir romper el récord de la pasada edición de 1.039 participantes, el registro va a estar abierto todavía hasta las 2.22 de la tarde aproximadamente, así que esperemos poder romper el récord, pero en cualquier caso, aunque no lo consigamos, está claro que va a ser un gran torneazo, así que muchas ganas de este día 2, aprochaos que empieza el seguimiento, vienen curvas, nos vemos ahora, chao chao.